Horizontes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos de Canal 4? Les saludamos con muchísimo gusto. Le agradecemos al que nos esté acompañando esta noche de lunes, lunes 29 de noviembre. Bueno, pues prácticamente a un día ya de que concluyamos con este mes de noviembre, con el onceavo mes y pasemos ya al último de este 2021. Pero bueno, ¿cómo están todos ustedes? Esperemos que muy bien. Vamos a recordarle nuestros datos de contacto, la invitación para que a través de nuestras líneas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, nos haga llegar sus comentarios, nos haga llegar sus opiniones. Y por supuesto, vamos a recordar también los horarios en que se retransmite este su programa Horizontes. Así que vamos con toda esta información. Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel. Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708 o en el teléfono 415-154-7120. Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA. En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche o al día siguiente, 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel. Bueno, pues ahí tiene usted todos nuestros datos. De verdad, le invitamos para que a través de nuestras líneas, de nuestras redes sociales, de WhatsApp, nos haga llegar sus comentarios, nos haga llegar sus opiniones. Para nosotros, de verdad, es muy, muy valioso. Y bueno, pues vamos ya con la información. Una nota desafortunadamente triste. Ayer, domingo 28 de noviembre, por la mañana, dejó de existir Colin Harnett, quien era conocido como el señor del bocho de los peluches o el bocho rosa. Ustedes saben, quienes lo conocieron o quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, que compartía realmente su felicidad manejando su bocho rosa por las calles y bueno, pues lleno de peluches, muy ad hoc a la época. Por ejemplo, en febrero, bueno, pues lo ponía muy romántico su bochito, ¿no? Para septiembre, bueno, pues ponía, por supuesto, colores de nuestro lábaro patrio, el verde, el blanco, el rojo. Para Navidad, bueno, pues ni se diga. Ahora también ya lo hacía para los locos, ¿no? Para en el mes de junio. Y este es un vivo ejemplo de ello. Es precisamente imagen que estamos viviendo en estos momentos o que ustedes están viendo a través de sus monitores. También, además de circular por las calles, encontraba por ahí algunos niños y les regalaba un dulce, les regalaba por ahí algo siempre. Vamos a recordarlo con este video que, bueno, se hizo hace ya algunos meses y que queremos compartirlo con ustedes que nos ven en este momento. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ahí está. Descanse en paz, Colin Harnett. Que, pues estamos seguros, estamos seguros que chicos y grandes quienes tuvimos oportunidad de conocerlo de verdad, se le va a extrañar. Se le va a extrañar dando la vuelta por el centro de San Miguel y le decía a usted, dando dulces incluso a los niños que encontraba por ahí en su recorrido. pues sí, sin duda sí, se le va a extrañar a Colin Hart, descanse en paz vamos con más información vamos con el doctor Jorge Vidalgas, quien es jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, él nos comenta sobre la finalización de la vacuna de jóvenes de 15 a 17 con alguna conmovilidad, perdón, invita para que se registren ustedes ya en mi vacuna.salud.gov esto es para todos los jóvenes de entre 15 y 17 años ya les habíamos adelantado la invitación para que fueran preinscribiéndose pero ahora ya les invita para que se inscriban lo antes posible para poder recibir su vacuna la vacuna fue un poco cerrada o mucho cerrada en base a que los que se inscribieron en la página, todos aquellos que comprobaron justamente alguna comorbilidad se les dio fecha y hora para su vacunación la vacunación inició el viernes pasado a mediodía y bueno, para que ya se concluyó esa etapa. En este momento estamos en la otra registro acerca de los jóvenes de entre 15 y 17 años cumplidos para la cuestión de la vacuna sin comorbilidades. Es muy importante la cuestión de que se estén registrando si convoco a todos los jóvenes a todos los muchachos se estén registrando porque las vacunas están llegando con nombre y apellido así como llegó esta de las comorbilidades seguramente va a llegar la de los jóvenes entonces sí es muy importante que se registren ya estarán escuchando que en muchas partes de la república ya empezó esta vacunación a los jóvenes a la población de 15 a 17 y por lo tanto es muy muy importante que se registren previamente ya esperemos que pronto nos anuncien que va a llegar esta vacuna de Pfizer para esta población y que podamos estar todos los jóvenes de 15 a 17 años estén ya registrados en esta página es muy muy importante que lo hagan para que tengamos bien el número de personas y las vacunas que van a llegar sí estaríamos terminando con las Sputnik la segunda dosis también ya estamos en fecha seguramente en estas próximas semanas estaremos convocando para que acudan a vacunarse el segundo el segundo componente esta vacuna sí es muy importante en las otras vacunas la misma dosis que se aplica en la primera es la segunda y acá no son dos componentes diferentes por lo tanto sí es fundamental que todos los jóvenes de 18 a 29 o más que hemos estado vacunando con Sputnik en el primer componente se apliquen su segundo componente pero ya les estaremos informando con oportunidad en cuanto nos notifiquen a nosotros de cuándo se estará haciendo esta campaña nuevamente bueno por supuesto en cuanto ellos tengan la información seguramente la conoceremos también nosotros y de manera oportuna se la estaremos dando a conocer para que acudan a esta segunda dosis contra el COVID con este biológico Sputnik V así que bueno pues estén ustedes muy atentos porque ya nos lo dice el doctor Vidalgas muy pronto seguramente estaremos ya informándole de ello también nos comentó con respecto a que se sigue vacunando contra la influenza en el CAICES y estará comunicando próximamente de una ruta itinerante para la vacunación de la influenza él nos explica de qué se trata afortunadamente muy bien el lote que nos mandaron lo terminamos en tiempo y forma ahorita ya está llegando el segundo lote seguramente por ahí estaremos informándoles de las fechas y los lugares donde estemos vacunando influenza también es muy importante que nos protejamos estamos haciendo todas las baterías con el COVID pero también influenza es una enfermedad que puede provocar complicaciones hospitalizaciones y defunciones sobre todo en las poblaciones mayores de 60 años los niños menores de 5 y aquellos que tienen alguna comorbilidad como diabetes hipertensión enfermos del corazón o problemas pulmonares son pacientes que son muy afectados por la influenza entonces es importante que se vacunen que estén protegidos para evitar esta temporada de frío nos lleve con algún problema de salud en esta vacuna hacemos una ruta itinerante lo estaremos anunciando a través de los medios para que la gente sepa dónde se están vacunando pero de seguro en el CAICES ahí estaremos vacunando todos los días bueno pues también les estaremos informando por supuesto de los lugares que estarán visitando el sector salud para la vacunación contra la influenza así que estén muy atentos tanto de Radio San Miguel como aquí de Canal 4 porque aquí les estaremos informando de manera oportuna sobre esto que realmente es muy importante y bueno pasando a otro tema Nina Rodríguez se está invitando a la proyección gratuita de la película una película de policías esto será mañana martes a las 6 y media de la tarde en la fábrica La Aurora vamos con la invitación hola qué tal soy Nina Rodríguez del compartimento cinematográfico y también programo el GIF aquí en San Miguel de Allende y quiero invitarles que mañana martes 30 de noviembre a las 6 y media tenemos en la fábrica La Aurora la primera vez que hacemos una función ahí al aire libre como se llama alimentado por energía solar con un proyecto que se llama el ecocinema vamos a pasar a una película ahí que se llama una película de policías que ya ganó muchos premios a nivel internacional de Alonso Ruiz Palacios quien hizo güeros y museo y bueno mañana tenemos la función al aire libre gratuita ahí bueno la película realmente la tienen que venir a ver mañana a las 6 y media se llama una película de policías y es una película muy peculiar porque está como entre documental y ficción metieron dos actores se metieron a la academia de policías para ver cómo es eso cómo se hacen los policías y yo creo que da una mirada muy particular y nos hace entender un poco bueno ver ese sistema con los ojos muy distintos y bueno poder platicar al respecto bueno pues ahí está la invitación de Nina Rodríguez a la proyección de esta película una película de policías mañana martes 6 y media de la tarde en fábrica la aurora ojalá que todos ustedes tengan oportunidad de asistir y disfrutar de esta proyección y bueno pues pasamos ahora con Laura Bustos directora del centro cultural Ignacio Ramírez el nigromante ella nos invita para que visitemos los murales y además dos nuevas exposiciones esto a partir del miércoles primero de diciembre bueno primero les tengo que hablar de las cosas que extrañamos muchísimo y que de verdad tenemos que regresar a ver que son desde luego la sala de Siqueiros nuestros murales que habitan el centro cultural desde hace ya bastantes décadas el mural de los tejedores el mural del murciélago que a mucha gente le va a interesar ver ahora en este contexto el mural de las lavanderas el mural de donde sale Hidalgo Allende en fin incluso en este espacio de la nueva librería se irán reencontrando con este mural de la pulquería son obras espectaculares que seguramente extrañan y que los invito a que regresen a ver pero también tenemos exposiciones temporales en salas que ustedes también ya conocen en planta baja tendremos una exposición que se llama Sin límite de tiempo como esta frase muy conocida en el ámbito de la lucha libre y que nos invita justo a pensar desde el arte cómo el arte se preocupa por lo social es una exposición del artista chiapaneco Enrique Díaz que durante la pandemia se puso a trabajar en sus dibujos y grabados para dar mensajes sociales imaginando cómo personajes de nuestra historia y de nuestra cultura por ejemplo el cura Hidalgo Emiliano Zapata Benito Juárez pero también Frida Kahlo también la Catrina cómo ellos de alguna manera con su imagen podrían ayudar a recordarnos que nos tenemos que cuidar ante digamos la pandemia de COVID-19 es una exposición divertida pero es una exposición también importante que nos recuerda a esto que nos seguiremos cuidando y sin límite de tiempo entonces invito a que vengan y también tenemos otra exposición de una artista muy reconocida llamada Minerva Cuevas también mexicana ella que nos habla acerca de la igualdad pero la igualdad en un aspecto muy particular que es la igualdad en la distribución del agua es un derecho como derecho humano a partir de un derecho cultural como es también venir a ver una exposición entonces son dos artistas distintos con trabajos también muy diferentes pero que confluyen en la idea de que el arte tiene también un deber social así es que nos dará muchísimo gusto que vengan a verlas tanto los murales que ustedes ya conocen como las exposiciones temporales estarán abiertas a partir del miércoles primero de diciembre a las 10 de la mañana bueno pues vamos a continuar con más información aquí en horizontes de canal 4 muchas muchas gracias por seguir acompañándonos y vamos con don emigrio ledesma él nos está invitando a la peregrinación guadalupana que se habrá de celebrar este domingo 5 de diciembre siendo el punto de reunión el templo de la luita y esto será a las 4 15 de la tarde él nos da mayores detalles sobre esta peregrinación guadalupana se están cumpliendo 75 años del inicio de la peregrinación de los trabajadores guadalupanos la cual fue un 8 de diciembre de 1946 iniciada aquí en San Miguel Allende en encomiendas por Antonio Ruiz Valenzuela que con los trabajadores de la fábrica La Aurora se hizo posible integrar un comité de trabajadores guadalupanos y por primera vez se participó en esa peregrinación que sale del templo de la ermita hacia el templo de la parroquia de San Miguel Arcángel han pasado ya varias generaciones 75 años no se dice fácil y yo recuerdo cuando don Lucas Rodríguez aquí en el anexo de la parroquia de San Miguel Arcángel desde temprano desde la misa de 8 de la mañana traía un un sonido y allí se ponía a transmitir a toda la hora que salían las personas de las misas del templo parroquial les hacía la invitación para que participaran en la peregrinación de trabajadores guadalupanos don Lucas Rodríguez don Eladio Sánchez don Ignacio Solís don José Sánchez y todos los integrantes de las mesas directivas que se hacían cargo de organizar esta peregrinación Manuel Gil Blanco don Pedro Rodríguez el Jarameño José Gil Blanco todos los que eran parte de la tradición de las tradiciones de San Miguel Allende eran los que se hacían cargo de organizar esta peregrinación y pues yo al menos a Toño le doy gracias a Dios que todavía te estoy platicando porque me vi muy malo a principios de año y gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe y a nuestro Señor Jesucristo pues todavía estoy en este mundo tratando de seguir organizando lo que estos compañeros que mencioné con anterioridad me enseñaron a mí con el cariño y respeto para nuestras Madres Santísimas de Guadalupe pues les hago una invitación a que con toda devoción participemos en esta nueva en este año tan difícil que pasamos el año pasado se suspendió pero hoy nuevamente la vida y la Santísima de Virgen de Jesucristo nos dan la oportunidad de rendirle homenaje y pedirles pedirles que nos apoyen que nos que nos tiendan su mano y su manto pues va a ser ahora el domingo próximo domingo 5 de diciembre salimos el punto de reunión templo de la ermita a las 5 15 a las 4 15 de la tarde salimos 5 15 de la tarde con varias personas que las ofrendas florales que le entregan a la Santísima Virgen nos recibe el señor cueda de la parroquia de San Miguel Arcángel el señor Viriones Padrón y les pedimos a los papás y a las mamás de los niños que visten linditos que los abriguen bien porque el clima está muy en la tarde ya se pone muy frío para que no se nos vayan a enfermar viene la banda de guerra de los dragones de la reina que nos hace favor de acompañarnos y pues aceptar las indicaciones no ordenamientos aceptar las indicaciones de protección civil y usar el cubrebocas y que guardemos la sana distancia Antonio bueno pues ahí la invitación que nos hace don Emilio Ledesma a esta peregrinación guadalupana que será el domingo 5 de diciembre y bueno pues vamos ahora con la madre Teo de Casa Hogar Mexiquito ella invita a la población a comprar miel de abeja para apoyarles en los gastos que tienen ellas ahí en el asilo y beneficiar con esto por supuesto a los niños que pertenecen a esta institución estamos distribuyendo esta miel bueno ya el sabor eso ya es por más de decirlo está muy sabrosa muy rica 100% natural la estamos trayendo del sur del estado de México bueno es una miel multiflural entonces para el tiempo ahorita que viene el frillecito todas las enfermedades todas las enfermedades respiratorias garganta y todo pues bueno tenemos la miel ahorita muy 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 deliciosa aparte de eso de que solo con el té o con el pan o pura o como gusten pueden consumirla muy deliciosa eso sí 100% natural garantizada muchas personas la utilizan pues para la piel también como parte de la misma belleza de la estética de todo entonces pues pero bueno para consumirla tiene muchos beneficios demasiados beneficios la estamos distribuyendo aquí en la casa igual está el teléfono al 15 250 82 este o vienen personalmente aquí o ya nos nos dicen de qué forma también la estamos distribuyendo en la cafetería que está en la fábrica La Aurora y bueno ahí estaremos también participando primeramente Dios el once que nos invitaron también al bazar que van a tener ahí bueno ahí estaremos también distribuyendo la miel y pues cordialmente invitados igual el doce también estaremos vendiendo miel si Dios quiere es este totalmente al beneficio de la pues acá de los niños que se lo queremos la calidad de los niños hablando ya acá de los niños bueno también este estamos abriendo más nuestra forma de atención hacia la ciudadanía aquí a San Miguel de Allende este para la atención de los niños y ese es uno de los beneficios que estamos ahorita ofreciendo por medio de la venta de la miel también para poder beneficiar a más a más familias de aquí de San Miguel o de aquí del municipio pues y para esto bueno también estaremos ofreciendo entonces este diferentes talleres de dos a siete de la noche estaremos ofreciendo esos diversos talleres de atención psicológica entonces si quieren traer a sus hijos si están trabajando tanto la familia papá mamá o los dos y bueno en lugar de que el niño se quede solito en su casa que el niño ande por ahí por la calle nada más vagando aprendiendo cosas que no debe de estar aprendiendo este bueno pues que lo traigan y aquí lo le damos su atención muy bien y ya en la tarde ya regresan por su niño se lo llevan también igual ahorita que empiezan ya las vacaciones pues tendremos el servicio por la mañana entonces se acerca acá aquí a la casa sacan su cita y pues ya nos pondremos de acuerdo como sería ese servicio para con el niño vamos a apoyar a los niños que están dentro de esta casa hogar mexiquito y pues a nosotros mismos nos va a servir por supuesto que el consumir miel es muy sano y bueno pues vamos a ir a corte al regresar ya tendremos los deportes con Miguel Ángel Quintero que hoy tiene además un invitado como siempre como siempre todos de lujo el profesor Juan Antonio Ruiz así que le invitamos para que nos siga usted acompañando eres una mujer emprendedora esta oportunidad es para ti Terra Mar es una empresa mexicana de multinivel puro que te ofrece grandes beneficios productos de alta calidad para el cuidado personal elaborados con extractos naturales del mar y de la tierra inversión mínima excelentes ganancias regalos apoyo y capacitación constante trabaja desde tu casa sin horario fijo no importa la edad que tengas comunícate con Juanita Ríos al 415-112-32-94 Verónica Rodríguez 415-168-49-61 Vianey Arroyo 415-178-70-99 e Ivette Zavala 415-151-02-60 Terra Mar la grandeza de Guanajuato también está en su riqueza natural aquí sí cuidamos nuestra casa común impulsando un desarrollo sustentable y ordenado del estado con menos emisiones más calentadores solares y energías limpias generando alianzas nacionales e internacionales pensando global actuando local a tres años de gobierno aquí sí actuamos juntos contra el cambio climático Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial Guanajuato Grandeza de México Amiga y amigo agricultor en esta temporada tú puedes evitar problemas en tu siembra de trigo como la conocida secadera de raíz nosotros te apoyamos y te decimos cómo acércate a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y recibe capacitación gratuita llama al 461-662-6500 extensión 8170 Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Contrastes Contrastes un programa de opinión comentarios y análisis sintonizanos todos los martes a las 8 y media de la noche por Radio San Miguel y Canal 4 participa con nosotros de la semana la semana y la semana ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, gracias por estar en este espacio de horizontes, espacios deportivos, tenemos un invitado muy especial, quédense con nosotros, primeramente les voy a dar por supuesto la información más relevante en lo que va de este de este día. Bueno, en Monterrey que fue eliminado este por el equipo de el Atlas ya tiene rival en el campeonato mundial de clubes, el equipo de el Monterrey se estará enfrentando contra el equipo al Jali de Arabia Saudita, este esta competencia será de el 3 al 12 de febrero de el 2022, hay que recordar que es el campeonato mundial de clubes y además estarán participando el equipo del Chelsea, este equipo inglés, fuerte equipo inglés, el equipo Palmeiras que fue es el último campeón de la Copa Libertadores, también estará el equipo de Al Jazeera que él es el campeón de la liga árabe del golfo, todos los partidos serán en Catar, obviamente, este ya en el año de el campeonato mundial que se estará llevando a cabo en este país en Catar en el 2022. Mucha suerte al equipo del Monterrey, según el sorteo no le toca enfrentarse al equipo del Chelsea en primera instancia, le correspondería prácticamente si llega a la final enfrentarse al equipo del Chelsea, pero bueno, este es el rival del equipo de los rayados de el Monterrey. Y bueno, en otras cosas amigos, en la liguilla del fútbol mexicano ya se llevó a cabo los primeros partidos de la liguilla, ya prácticamente estamos en las semifinales con una grata sorpresa del equipo de los Pumas que está en semifinales después de que de puro panzazo logró calificar a una repesca, posteriormente vino creciendo futbolísticamente el equipo de la universidad y ahora ya está en otras instancias en semifinales. Los partidos para las semifinales serán miércoles y sábado León contra Tigres, los dos partidos serán a las nueve de la noche. El otro partido que es Atlas-Pumas, Pumas-Atlas, el primer partido será el jueves y el siguiente partido será el domingo. Muchísima suerte, yo considero mi opinión de que el equipo de, los equipos de León-Tigres es, de ahí saldrá el campeón, creo que puede ser así, León contra Tigres, además es el partido más parejito. Bueno, y tenemos también la actividad, se habla mucho de la actividad de los jugadores mexicanos en Europa. La verdad, este, si tienen actividad, pero pocos son los que tienen el mayor número de minutos jugados y aquí tenemos el número, el número de, de, de tiempo de cada uno de los jugadores que tienen actividad por allá en Europa. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos y su equipo empató a cero goles. Néstor Araujo jugó y ganó su equipo ante el Alavés 2 a 1. Andrés Guardado jugó todo el partido y ganó su equipo 3 a 1 al Levante. Diego Lainez tan solo jugó 5 minutos. Diego Lainez también con el equipo de Andrés Guardado del Celta, el Celta de Vigo. Perdón, Johan Vázquez fue titular y empató su equipo ante el Udinese. En el Genoa fue a Johan Vázquez. Edson Álvarez que juega en la liga de Holanda fue titular y ganó su equipo 1-0 ante el Esparta de Rotterdam. Guti Gutiérrez jugó 90 minutos y empató su equipo. Chuco y Luzano jugó, ganó su equipo 4-0, tuvo 70 minutos de actividad. Tecatito jugó solamente 12 minutos pero su equipo ganó y Gerardo Arteaga fue titular y su equipo perdió 3 a 2 en el fútbol de Bélgica. Y bueno, regresamos un poquito a las eliminatorias en Europa. Recordar que faltan tres selecciones que estén calificados para Europa. Les voy a dar a conocer los partidos que se estarán jugando en el mes de marzo. Escocia, Ucrania, Gales contra Austria, Rusia, Polonia, Suecia, República Checa, Italia, Macedonia del Norte y Portugal contra Turquía. Estos son las selecciones que todavía buscarán tres boletos para el próximo campeonato mundial. Gracias, gracias, gracias. Bueno, en otras cosas, en información local, tenemos la convocatoria de la carrera del 31 de diciembre que organiza el club Citlali de atletismo. Ya tenemos la convocatoria, está aquí, aquí se las presentamos para todos aquellos que realizan su actividad deportiva y que quieran terminar de esta manera haciendo deporte. Bueno, aquí está la convocatoria para la carrera de San Silvestre que organiza el club Citlali de Atletismo aquí en San Miguel de Allende. Muchísima suerte a los organizadores y ojalá, ojalá, como siempre que tengan una gran participación. Y en otras cosas, bueno, tenemos resultados, resultados de el torneo de los soles. San Miguelense gana dos goles contra uno al equipo de Salamanca CIS que aparentemente era el equipo más fuerte, sin embargo, ganó el equipo sanmiguelense. Tenemos de los protagonistas dos breves entrevistas, a ver si usted los reconoce. Empezando con el pie derecho. Gracias a Dios, se logró un buen triunfo el día de hoy. Hay que seguir en los siguientes partidos buscando los recitados y, bueno, hay que dar la vuelta a la hoja para parecer ya lo que viene. Una buena afición, llegó a apoyarlos. Sí, 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 la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena. Y nos da mucho gusto que nos hayan apoyado durante todo el encuentro, que hayan asistido. Ahora vamos a tratar de seguir dando buenos resultados para que sigan viniendo y sigan saliendo. Gracias, Oscar Mascorro. Gracias. Gracias. ¿Qué tal amigos de Canal 4? Bueno, está con nosotros Emanuel Altito Villa haciendo su presentación aquí en el estadio municipal en San Miguel Leyende. Tito, desafortunadamente una derrota, ¿no? Sí, nadie quiere empezar a competir y que caiga una derrota, pero orgulloso de lo que hizo el equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Nos repusimos de un mal comienzo, pagamos caros los errores y, bueno, en el segundo tiempo mejoramos, tuvimos sanada de sacar el empate. Felicidades, gracias y un mensaje para la afición de San Miguel. Agradecido, ¿eh? Y qué afición. No había tenido la oportunidad de 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 haber pisado este este campo y también agradecido con la gente que vino a a saludar y a apoyar hoy. Amigos, pues bueno, esto esto es algo de información que tenemos para todos ustedes, nada más para terminar con la información local, el resultado del equipo Real San Miguel, lo llenaron de cuero, le apedrearon la casa, perdió once goles a dos, el equipo de Real San Miguel, el equipo de nuestro amigo el sabio. Muchísima suerte, ni modo, así es el fútbol y así se da el resultado. Pierde el equipo Real San Miguel, once goles contra dos. Ahora sí, permítanme ponerme el cubrebocas, tengo para recibir a nuestro invitado muy especial. Profesor Juan Antonio Ruiz Vázquez, ¿cómo está, profesor? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy, muchas gracias, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación de venir a platicar un poquito de usted. Mucha gente lo conoce, profesor, como maestro, como futbolista, catedrático y demás. Así es, profesor. Sí. Así es. Oiga, tengo por aquí unos datos, voy a, voy a ventilar su, su, su fecha de nacimiento. Así fue un diecinueve de abril de mil novecientos cuarenta y seis. Sí, un viernes santo. Un viernes santo. ¿El nombre de sus papás, profesor? Pues mi papá se llamaba Antonio Ruiz Llamas y mi mamá María Teresita Vázquez Soto. María Teresita Vázquez Soto. ¿Cuántos, cuántos hermanos fueron, profesor? Pues cinco y cinco para variar. Un equipo de fútbol. Cinco mujeres y cinco hombres. Cinco mujeres y cinco hombres. Sí. Hermano del ingeniero Polo. Sí. Hermano del ingeniero Polo. Era Patricio el más grande, yo, Polo, muy, y yo tomo hoy que realmente falleció. Falleció. Y de las mujeres pues está Socorro, Oferlia, Guadalupe, Rosario y Refugio. Eso es. Oiga, profe, este, a ver, dígame una cosa. ¿Qué le apasionó más ser maestro o jugar al fútbol? Pues las dos cosas. Las dos cosas. Para no quedar mal, ¿verdad? Porque sí, nos salíamos de la clase a veces para jugar un futbolito en la cancha de la escuela, ¿verdad? No podíamos vivir sin el fútbol. ¿En dónde estudió su normal, profesor? La normal primaria, aquí en el instituto Las Casas, y la normal superior, la licenciatura, pues me gustó irme hasta Chihuahua. ¿Por qué hasta Chihuahua? Porque, pues, yo no más había ido hasta Delicies, tenía la tentación de conocer la ciudad de Chihuahua, y pues me fui con otros compañeros y no me arrepiento, nos trataron muy bien, la gente muy amable y muy directa. Eso. Usted estudió allá su licenciatura en Chihuahua. Sí. En Chihuahua. ¿A qué edad terminó sus estudios, maestro? Pues es que un ratito, un ratito, un poquito, con unos estudios, cursos de psicología, y pues tenía yo como unos veintiocho años, veintisiete años. Veintiocho años, veintisiete años. Oiga, profesor, y muy jovencito empezó a jugar fútbol. Pues no, no, bueno, en realidad sí. No me gustaba ver el fútbol, me gustaba más ir al básquetbol a ver a los que jugaban ahí en, antes, y un día me fui a al campo, no al campo, a la calle de Humarán, y ahí encontré unos amigos que eran los halcones y me invitaron, y me decían, no, y si quiera ponte unos shorts, porque con esos pantalones ahí están guangotes, te puedes caer. Y sí, sí, mi mamá de unos costales de azúcar que tenían las letras, me los hizo porque no había dónde comprar shorts. O sea, le hicieron unos shorts de un costal de azúcar. Sí, publicidad. Publicidad. Ya ve, usted fue de los primeros que aportaron la publicidad, ¿no? Así parece. Y recuerda usted su primer equipo, profesor. Sí, cómo no, pues fueron los halcones. Tenía ahí como unos once años. Once años. El Popo, Enrique de los Zorras, Beto, que era muy bueno, el coreano, el Pachuco, que después jugó en el Aurora, y así, detallitos. Detallitos. Ahí fue su ingreso al fútbol. Organizado, vamos a llamarlo. Sí, había campeonatos de, pero eran ligas infantiles todavía, como de once, doce años. Como once y doce años. Todavía en ese tiempo, ¿no? Había. Sí. Sí, había todavía. Profesor, este, innumerables equipos de fútbol donde usted participó, ¿lo recuerda? Algunos fueron los halcones, el Guadiana, el Club Patio que les juntábamos para jugar nada más así sueltos, el Santander, que era otro, ¿verdad? Y luego me invitaron de las JM, y de ahí después me invitaron al San Rafael, y ahí estuve durante cuarenta años, por lo menos. Oiga, profe, yo ahí tuve la oportunidad de verlo jugar en el campo del Cardo, ya como prácticamente un veterano, sería así. ¿Qué tiempo fue que se retiró del equipo San Rafael? Pues, ya jugué con los veteranos, todavía hasta como por el dos mil ocho. ¿Dos mil ocho todavía jugó con veteranos? Sí. Y el último partido que jugué, me la jugué de portero, porque no había quien se pusiera. O sea, jugó los once puestos. Sí. Oiga, profesor, y como maestro, su momento más importante como maestro, ¿cuál fue? Pues, el hecho de que estaba convencido que sí me gustaba la carrera, porque a veces una gente me confundía. Ya cuando empieza uno, cuando dice Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Dice, pues, ¿cómo va a ser este profesor si andaba de vago en el parque, verdad? Eso es lo que decía la gente, pero ya cuando me gustó esto, estar con los grupos, estar con los maestros, estar con las reuniones, todo aquello me pareció completamente maravilloso, ¿verdad? Porque lo sentía. Ajá. ¿Qué clases impartió, profesor? Bueno, pues, bastantes. Primeramente, en la primaria, todas, ¿verdad? Luego, en la telesecundaria, que me cambiaron, o me cambié, pues, se tenían que dar todas las materias también, todo el programa escolar. Ajá. Ya después, en la preparatoria, en la secundaria, por ejemplo, la libina, pues, daba puras matemáticas. En el Instituto de Agamarra, lo mismo. Pues, ya sea de primero, de segundo, de tercero. No, en la preparatoria, lo mismo, más que me invitaron después a dar unas clases. Primero, primero, de física, luego, de filosofía, luego, de antropología. Ajá. Me tenía que preparar para poder salir bien del problema, ¿no? De dinámica, de grupos, de sociología. Eso. Todo lo que me gustaba a mí, toda la cuestión de con la gente, ¿verdad? Así es. Profesor, tiene también estudios de maestría y doctorado. Platíquenos su maestría, ¿en qué fue? Pues, ya cuando me vine de Chihuahua con la licenciatura y con algunos cursos de psicología, me fui a Querétaro a estudiar una maestría. Después ya me entraba la tentación, el gusto, por estudiar un doctorado, ¿verdad? Pero no había. Tenía que irse uno hasta México hasta el doctorado y era completamente difícil. O se trabaja o se estudia. Y luego ya casado, ¿verdad? También, pues ya es más responsabilidad. Ajá. Y afortunadamente abrieron una doctorada en Celaya, pero en dos años que tardaban en hacerlo, pues me metí a una maestría en ciencias de la educación y otra en pedagogía, que es más o menos muy parecido, pero... Y luego el doctorado lo hice con la continuación en ciencias de la educación. Eso es. Entonces, maestría y doctorado y además su licenciatura. Sí. Y su normal, que en ese tiempo solamente era normal para impartir clase en una primaria. Exactamente. Eso es. Y, caray, infinidad seguramente de alumnos que tuvo al frente, maestro. Sí, estuve, pues algunos miles. Algunos miles. Algunos miles. No, ni los quiere contar. Pues no, ya no puedo contarlos porque ya desaparecieron del mapa. Y yo, como me invitaron a trabajar en León y en Celaya, ahí también tuve bastantes. Eso es. En la maestría, sobre todo. Claro, en la maestría. Y sobre todo, eso lo... Pudo relacionar muy bien el fútbol, que era su pasión y que fue durante muchos años su pasión, con su trabajo y además con la docencia. Sí, porque en la docencia se requiere mucho deporte. Perdón por la expresión, pero alguien decía por ahí que el deporte es muy alcabús para ganarse a los muchachos. Ajá. Y exactamente yo lo comprobé que, ya sea básquetbol, fútbol, simples carreras o alguna pelea de boxeo, une a los muchachos para que se porten mejor en la escuela. En la escuela. ¿Cuántos años en la docencia, maestro? Pues yo me retiré a los 31 años de servicio. Pero ya a nivel de otras escuelas particulares, sobre todo en la maestría de la licenciatura, pues casi, casi completé 48 años. 48 años. Casi, casi medio siglo, maestro. Sí. Casi 50 años. Bueno, y casi la misma cantidad, no la misma cantidad, pero un poquito menos con equipos de fútbol. Tenemos algunas fotografías. Mire, profesor, por aquí está en un desfile de, seguramente, de un 15, 16 de septiembre aquí en San Miguel. Pero pueden numerarme los equipos de fútbol en los que jugó. Los más importantes. Todos fueron importantes, pero los de mayor relevancia. Porque jugó también en una zona centro, maestro. Sí. Me invitaron los de San Miguel, después de pasar con J.M., luego los de la Aurora también me invitaron, que nos mandaban hacer camisas de campaña y pintadas de verde, ¿no? Ahí está una foto donde se inauguró la temporada en San Luis de la Paz. Y exactamente, estamos dos del centro, y todos los demás 11 jugadores son de la Aurora, ¿verdad? Luego me invitaron por parte de mi pariente, Miguel Serrano, sobrino de Don Chavo Serrano, presidente municipal de Dolores Hidalgo. Entonces vino a invitarme, cuando yo estaba en segundo de secundaria, para que jugara en el Carta Blanca. Y también estuviera jugando dos o tres temporadas. ¿En zona centro? En zona centro. Y luego cuando se vino a despedir Carvajal, aquí al Campo Marte en el 67, fue el Mundial de Inglaterra en el 66, y él hizo una campaña de despedida y vino aquí con todos sus jugadores veteranos. Jugaron contra nosotros en el San Miguel, y pues nos ganaron como 3-2, ¿verdad? O 4-4-2. Y al último le dijo Carvajal a Luis Luna, que era el entrenador de curtidores, oye, pues invita a este chavo, mira, llévatelo. Y estuve yendo a la unión de curtidores, pero solamente hubo partidos amistosos, porque mi papá me dice, no, 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 nada. De esto te rompen una pata, así me dijo, ¿y qué, qué haces? Bueno, pues lo obedecí a mi papá, ¿verdad? Pero yo sí jugué algunos partidos en León, con el curtidores amistosos. ¿En el estadio de la Martinica? Sí, exactamente. Ya habíamos ahí jugado cuando íbamos a la zona centro con el San Miguel también. Ajá. Y pues ese fue el recuerdo de Máximo, de plano. Yo sí quería jugar, pero pues, donde manda capitán. No gobierna marinero. Profesor, ¿y qué posición jugaba? Bueno, en este caso, empecé yo como defensa izquierda con los halcones, me acuerdo. Después ya me cambiaron al derecho, después me gustó mucho la media, pero primeramente fui extremo derecho y centro delantero. Pero el puesto que más me gustaba era el de interior, medio interior, medio interior, medio interior. Más creativo, ¿no? Más creativo. Yo recuerdo, déjenme comentarles, amigos, fíjense estas fotografías del equipo San Rafael. El equipo de sus amores, 25 años aproximadamente, llegó a estar en este equipo el profesor Juan Antonio Ruiz Vázquez. Y miren nada más. Está por aquí, de pie, está Juan Correa. ¿En verdad lo sigue un muchacho moreno? ¿Era un extranjero, profesor? Sí, fue mi alumno en el Instituto Allende. Yo le daba clases de español, llegó de Nigeria. Y era muy bromista. Una anécdota muy sencilla y rápida, ¿no? Un día se casó uno de nuestros compañeros. Él fue y estaba muy alegre. Íbamos a jugar el día siguiente porque era un sábado. Nos dieron una botella de vino. No, nos la tomamos porque teníamos que jugar. Fuimos a la casa, a tu casa. Y ahí nos estábamos en la sala. Y de repente, yo tenía un disco grande de Longplay y lo toqué. Y empezó una música estridente, ¿no? Y es Jimmy. Él decía que era Jimmy del cartero. Estaba Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos. Ah, ok, sí. Y yo, yo soy Jimmy del cartero. Yo no soy Jimmy Carter. Y empezó a bailar de espaldas. Y luego, ¿qué pasó? Ya se volvió loco. Y luego me dice, oh, chilló, chilló. Así, chilló. Esa canción es de mi tierra. Es de mi tierra. ¿Y qué canción era, profesor? El león duerme esta noche. El león duerme esta noche. Por eso a los jugadores de Nigeria, a los seleccionados, los leones. Los leones indomables, ¿no? Sí, exactamente. Eso es. Entonces, ese muchacho fue su alumno en el Instituto Allende. Sí. Y cómo se dio cuenta de que, o cómo lo invitó a integrarse al equipo San Rafael. Porque digo que el deporte es muy alcabuz. Ajá. Nos quedábamos platicando en inglés y en español, porque yo tenía que decir puro español. Puro español. Y con el balón, dibujitos y todo esto, y con mapas. Oh, yo dije, él hablaba muy chistoso, ¿no? Y le dije, tú juegues fútbol, ¿sí? Te invitó, te invitamos a jugar con un equipo que se llama San Rafael. Oh, se alegró un montón. Y era mentón. Jugaba bien. Sí, un día lo fabulearon en Calvánez. Lo fabulearon, lo tiraron ahí, se enojó. Nunca se había enojado. Dice, oh, oh, tú, four, homie. Cuídate, cuidado. Yo también puero. Yo también puero, ¿no? A la siguiente jugada se aventó en la tercera cuerda. Y aquel muchacho se quedó todo. No, pues ahí muere, ¿no? Claro, claro. Y esta fotografía que nos presentaron del equipo San Rafael, está el Churritas. También, que en paz descanse. Jesús Cadenas, el Churras. Está Manuel Cuellar, el Tarola. Buen jugador él era, ¿verdad? ¿Recuerda? Sí. Sí. Yo me acuerdo, profesor, su característica y todos, todos los que jugaban contra usted, le temían ponerse en la barrera porque le pegaba la bola en serio. Sí, llegaba a darle golpe sin querer, a veces se ponía en la barrera y nomás se cabía. A veces se impresionaba, uno no iba a pasarle algo a él. Porque en ese tiempo también a mí me pasó que en un remate de cabeza metió un gol y estaba mojado el balón y eran puros de la piedad de los que se hacían de piel de cerdo, ¿no? Ajá. Pero pesadísimos. Y metí el gol y no me di cuenta ya de nada y cuando desperté estaba con un vasito de nieve y un señor que vendía nieve en el campo martes y estaba dormido allí. Noqueado completamente. Pero ya había pasado media hora que se había acabado el partido. Ay, caray. Pues, ¿cuántas y cuántas anécdotas no pudo haber tenido, no puede tener dentro del fútbol y, por supuesto, también en la docencia, profesor? Sí. Recuerdo muchas anécdotas. Una rápido también. Estábamos jugando en el Capitán Canales contra un equipo del santuario. Entonces, el Chimis Jesús Ariano tuvo un choque con un muchacho del santuario y se fracturó a aquel muchacho. Entonces, jugamos a las ocho. Eran como a las ocho y cuarto, apenas cuando ya estaba fracturado el otro. Y ahora, ¿qué hacemos? No había ni dónde. Yo tenía el cochecillo allí. Pues, ni modo, llévalo. Me dijo el árbitro. Pero, pues, yo voy a jugar. Le digo, oye, ¿y qué? No, dice, si lo llevas. Yo te garantizo que yo soy el árbitro y cuando llegas entras al partido. Bueno, ya hice todo el movimiento con otro compañero. Vinimos al centro ahí con un doctor que era de la liga. Ya lo dejé, pero siempre nos tardamos más de una hora. Pues, lo teníamos que bajar con mucho cuidado y entramos con él al hospital así, calzándolo. Ya regresé y... Ah, pues, era Benito López, el árbitro. El manita. El manita. Y dice, profe, ya, entrale, entrale ya. Ya le entré. Faltaban cinco minutos para que acabara el partido. Iban 0-0. Y llegué yo y toqué un balón. Gol. 1-0. Y con eso ganamos. Ahí está. Después de que hice la obra buena, Dios me premió. Lo premió anotando un gol, ¿verdad? Y yo me quedé con ganas, pues, no. Tiene ganas de seguir corriendo, ¿verdad? No, no me vas a pegarle al balón. Profesor, ¿por qué se identificó tanto con el equipo San Rafael? Pues, es que tenía ahí a puros amigos en el ASJM. Tenía yo bastantes también. Y luego me... Una vez, como estuvo la situación, hubo una final ASJM contra San Rafael. Y otra anécdota sin querer. Don Chavo Serrano, cuando escribió en el Bostrero del Norte, dijo, tuvimos la semana pasada goles en cantidades industriales. Hubo la final San Rafael contra ASJM. Yo era el ASJM y un solo jugador por tres tiros de cada equipo, ¿no? Entonces, le tocó a Polo Arellano tirar por el San Rafael y a mí por el ASJM. Pues echamos 16 turnos. Yo no fallé ninguno. Metí 48 goles de penalti y uno que había anotado, 49. Y Polo, pues, falló el último. ¿48 tiros de penalti? 16 series de tres. 16 series de tres. Y la gente ya estaba montonada ahí. Estuvo emocionante eso. ¿Ese no? ¿En qué campo fue, profesor? En el campo Marte. En el campo Marte. Ahí estaba Don Chavo Serrano, que siempre estaba driblando por yo, ¿verdad? Como decía su artículo. Y sí, se escribió él cantidades industriales de goles en el campo Marte. Y se escribió todo en el Bostrero del Norte. 16 series. De tres. De tres. 48 goles. 48 goles. Y no falló ninguno. No. Fíjese nada más. Sí, si no, con un pie con el otro, con el otro para descontrolar al portero. Claro. Profesor. Ah, y por ahí jugaba el Churras, el Tina, Daniel, el Aihau. O sea, Rey Almanza, etcétera. Entonces, como éramos todos conocidos, sí, voy con ustedes. Eso es. Profesor, esa característica que tenía usted cuando jugaba a fútbol, que le pegaba muy fuerte al balón. Eso es natural. Nadie le enseñó. No. Nadie le dijo, oye, pégale así, pégale así. Es natural esa condición que tuvo. Sí, fue bueno, practicando, practicando, nada más. Ahora las rodillas son las que fallan, porque como en el béisbol, que la meten de nudillos y la meten de tiros no sé qué, y hacen la mano así. O sea, el pitcher nada más puede tirar cada cinco o seis días, ¿no? Ajá. Porque la mano no es colgada. Ahí también íbamos a entrenar y con el pie, decía Juan Molina, que en paz descanse, del San Miguel. Échale jiridilla. Entonces teníamos un tiro así, iba para allá el portero, estaba aquí, iba para afuera y de repente, estaba el cerrón. Me tocó meter bastantes goles así. Y con balones muy pesados en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Sí, un día que fuimos a jugar a Morelia, César Nistal fue a España, le decíamos Vizcaíno, pero él era de Valencia. Dice, oye, Chío, te voy a traer un balón, así con su asiento español. Y ya se llegó como a los dos meses con un balón. Y tengo una foto, creo que ahí está también. Estoy yo solo en Morelia con el campo independiente y con el balón que nos regaló César Nistal. Pues ahí está para el equipo. Y era muy diferente el equipo levantino. Digo, el balón levantino de Valencia, que los balones de la piedad, ¿verdad? Claro, claro, completamente. Profesor, le voy a hacer una pregunta. Yo tengo una versión, quiero que usted me haga favor de corregirme o decirme, es cierto. ¿Por qué el nombre de Chilona? Por la sencilla razón de que tenía una voz muy tipiluda. Cuando estaba yo en la escuela, en frente de la SQ, precisamente, que era la Ignacio Allende, yo era la Ignacio Allende. Entonces estaba yo chiquillo, en tercer año, cuarto año, andaba jugando gol. Igual era lo único que podía jugar ahí, porque no había una canchita, pero estaba muy descuidada. Y llegaba yo, ¡Júntenme! ¡Júntenme! ¡Yo también juego! ¡Yo también juego! ¡Yo también juego! Y entonces los muchachos más grandes, unos ya me ganaban ahí como con seis, ocho años, ¿no? Todavía los conozco por ahí, algunos que andan, que estuvieron en ese tiempo. ¿Y qué, perdón, qué edad tenía usted? Pues entré ahí de, como de ocho o nueve años. ¿De ocho o nueve años? Sí. Y yo decía, no, no lo junten todavía, porque tiene la voz chillona. Entonces, me juntaban porque, ¡Júntenme! ¡Júntenme! ¡Órale! ¡Qué quince! Y ahí se me quedó. ¿El chillona? Sí, les digo, ya en el fútbol todos tenemos nombres de guerra, ¿verdad? ¿Y ese era su nombre de guerra? Pues sí, después cuando acabé la carrera, pues que el profe Chillo y el profe Chillo ya se abrevió. ¿El profe Chillona? Pero ya se identificaba aún. Se identificaba completamente. Profesor, ¿algún mensaje que, bueno, no un mensaje, algún comentario para todos aquellos que fueron sus alumnos durante mucho tiempo como maestro? Pues casi, casi, yo tenía la costumbre de que cuando se despedía una generación de la normal, cuando tenía yo la dirección, o de la prepa también, tomaba el grupo que salía, preparaba algunos consejos, algunos valores, alguna cosa que se les iba a servir para toda la vida, ¿verdad? Y pues uno salía hasta para honorar la escuela y porque pues se les da uno en el coco, ¿verdad? En la reflexión, a veces lo que no hicieron en todo el periodo escolar. Ahora como que están despidiendo, como que no creemos que ya nos bajó, ¿verdad? Si estaba yo de Augusto en la escuela y de repente se me cortó una etapa de un ratito. Y eso me llamaba mucho la atención y les llegué a hacer algunas poesías para que la vivieran y sí, algunos sí la festejaron bien y eso mismo, eso mismo hice cuando fui a estudiar a la maestría del doctorado también con los compañeros que dejamos que un grupo tiende a la distribución y ya no se va a volver a ver, pero se les entrega un papelito que a lo mejor se lo pierden, pero lo recuerdan 5, 10, 20 años después y sirve para la vida. Entonces yo hice esa, donde quiera que andaba yo en un seminario, en un cualquier cosa, podía yo algo, 20 compañeros, hacía yo una palabra positiva, un valor de un compañero de fulanita aprendí esto, de fulanito aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto. Ya les daba claramente el lugar a ellos porque yo no vengo en balde, vengo a aprender también de ustedes, cuando estábamos en un lugar juntos por el mismo, por la misma situación, el mismo objetivo, ¿no? Sí, claro. Se hace la camaradería y se forma muy bonita. Ah, sí. ¿Y del fútbol, profesor? No, pues del fútbol es esa parte, ¿verdad? Porque es un deporte, pero también gracias al deporte, pues tiene mucha satisfacción, se deleje uno de los vicios, principalmente es lo que les recomiendo llevar a los muchachos, el frigarrito y ahora la droga y el vino, pues como que no es muy conveniente para esto, pero pues así es la vida. En el fútbol, pues sí, mi carrera de la tonca se cortó por ese detalle que ya hablamos, ¿verdad? Pero pues podemos ver que el fútbol todavía no tiene contrincante en cuanto a otro deporte, parece que a nivel mundial es el que más se maneja. El más popular, el más popular. Profesor, este, ¿su familia es conformada por el nombre de su esposa? Marta Ruiz Flores. ¿Y cuántos hijos fueron, profesor? Pues fuimos, fueron cuatro, aquí está Carlos, que es el segundo, y está Juan Antonio, que vino hace ocho días, ¿no? Ahí parece que lo vi en la foto también, lo tengo en la foto. Sí, muy chavito, muy niño. Sí, tenía como cuatro años, y está Marta Guadalupe, que también acabó su doctorado, y es maestra en el DIFIA, se cambió al DIFIA, tiene como diez años de servicio o más, y una niña que desgraciadamente se nos, la primera, pagamos la experiencia, ¿verdad? Eso es. Y no está con nosotros. Tres hijos están con ustedes, ¿sí? Sí, y la bebé, la niña, no. Dijo mi señora, ella no, no se fue, sino que la mandaron por descuido, por lo que sea, los que la atendieron. Eso es. Profesor, pues, este, quisiéramos extendernos y platicar muchísimo, y sin duda tiene un cúmulo de anécdotas en el magisterio y, por supuesto, también en el fútbol, que fue su pasión, ¿verdad? Yo quiero agradecerle muchísimo el que habernos aceptado esta invitación, uno de los personajes, de verdad, que afortunadamente todavía lo tenemos por aquí, dentro del fútbol y también en el magisterio, ¿verdad? Sí. Y por último, yo nada más quisiera recordar al señor Maicot, porque fue el que, mira, así, 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 me platicaba a mí de sus viajes a Alemania y a Francia y España, este jugador allá se hizo así, se hizo así, yo quiero que usted haga esto así, porque siempre nos hablaba de usted a todos. A todos. Solamente con el que se llevaba alguien de tubo, era una persona completamente amigable y dispuesto al deporte, y nos enseñó muchísimas cosas. Claro, claro, se hablan muchas cosas buenas de señor Maicot. Profesor, muchas gracias, le agradezco muchísimo su presencia aquí con nosotros en el Canal 4, y gracias a Carlos que hizo favor de acompañar al profesor. Sí. Nos esperamos ahí, profesor, no se mueva, porque nos van a sacar una foto. Ah, vaya. Gracias. Amigos, Toño, ¿tuviste la oportunidad que fuera tu maestro, el profesor? No tuviste la oportunidad. Nada más de los López Luna. Nada más de los López Luna. Y de su hermano. En las casas, en la preparatoria. Me da mucho gusto, profesor. Gracias, profesor. Amigos, ya nos vamos. Toño, gracias. Gracias. ¿La educadora, cómo se va? ¿De Ileana? ¿De Ileana y de Paco? ¿De Paco? ¿Ah, también? ¿Sí? ¿Sí? ¿Paco? Gracias, profesor. Gracias, gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Zapasma te lo explica. ¿Sabes qué es el acuaférico? El acuaférico Ignacio Allende es el sistema de traslado de agua más importante de San Miguel de Allende. Consiste en unir varios pozos de agua, llevar el agua hasta el tanque de almacenamiento con mayor capacidad de San Miguel, ubicado atrás de la unidad deportiva y de ahí trasladarla hasta la parte alta de la ciudad. Esta obra garantiza el agua para tu futuro y el de tu familia. Ahora ya lo sabes. Cuida el agua. Trabajamos por tu seguridad. La paz y tranquilidad de las familias guanajuatenses es nuestra prioridad. Contamos con la policía estatal mejor pagada del país. Combatimos el crimen con inteligencia policial y tecnología avanzada. Nueve de cada diez detenciones la realizan nuestros elementos. Actuamos bajo protocolos profesionales y certificados de manera internacional. A tres años de gobierno, aquí sí, metemos a la cárcel a los delincuentes. Secretaría de Seguridad Pública. Guanajuato. Grandeza de México. Y bueno, pues es así como estamos llegando a la parte final del programa. Queremos agradecer a todos ustedes el favor de su atención. A nombre de todos los que elaboramos aquí para usted, como siempre, le deseamos lo mejor. Pásenla bien. Horizontes. 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 Gracias por ver el video.